La marca japonesa de las cinco estrellas, Subaru, presentó el nuevo All New Impresa 2017. Totalmente renovado, dinámico, sólido, deportivo y avanzado con una mejora visible en el diseño exterior e interior, mejores acabados y un diseño más premium, haciendo que la sensación de manejo y experiencia sean de un mayor nivel. El nuevo Impresa constituye el primer modelo construido sobre una plataforma global Subaru, con una notable mejora en seguridad y performance de conducción. Gracias amigos de Mundo Tuerca, efectivamente estamos muy contentos de estar el día de hoy, 23 de febrero, lanzando nuestra quinta generación del modelo Impresa. Un vehículo que ha venido totalmente renovado en su interior, exterior, brindando nuevas tecnologías y con nuevas motorizaciones. Bueno, independientemente de las líneas del vehículo que es totalmente rediseñado, nuevos aros, nuevos faros, nueva carrocería, el interior también ha sido súper bien logrado, un vehículo con líneas más continuas, con nuevo infotainment, hablamos de tecnologías CarPlay, de tecnologías Android Auto, que están inmersas ya en el vehículo. Tenemos nuevas computadoras a bordo, nuevo panel, nuevo tablero, nuevo diseño de asientos. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que Subaru está introduciendo su nueva plataforma Subaru Global con el modelo Impresa, una plataforma que debería continuar en los nuevos lanzamientos de la marca que pueda tener en el futuro. Pero esta plataforma trae varias ventajas para el vehículo. Primero, que le está dando más espacio a la Impresa, se ha ganado 2.5 centímetros en el interior, que es bastante, ya pese a una versión anterior que ya tenía un buen espacio en el habitáculo interior, además de la maletera. Pero bueno, esta nueva plataforma también brinda mayor seguridad al auto por la absorción de energía que ha sido optimizada frente a nuestra ya característica de seguridad que tenemos con el ADN. Además de un mejor performance en el manejo, de menor filtraciones de ruidos y menores vibraciones. Todas estas ventajas las vamos a encontrar con esta nueva plataforma que tenemos en el vehículo. ¡Gracias!